Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que vean mi canal. Bienvenidos a Cocina Sin Frontera. Hoy mi esposo me llegó con unas chuletas de puerco y las voy a preparar con un arroz sucio, así se le llama, dirty rice, y una sopa de lentejas. Entonces, quédense conmigo para enseñarles como yo hago esta deliciosa comida. Aquí en esta ollita voy a poner a cocer mis lentejas, le eché un tiente de ajo y cebolla, un cuartito de cebolla. Y ahorita que hirve el agua ya he hecho las lentejas. Y le voy a echar poquita sal. Voy a picar cebolla, jitomate, cilantro y tocino para echarle a las lentejas. Voy a tener esto picado ya de una vez. Para que esté listo para cuando estén mis lentejas a prepararlas. Aquí tengo ya el bacon picado, el tocino, cebolla y tomate y cilantro. Y estamos haciendo los chiles güeros de estos que le voy a echar también uno. Y le voy a echar un poquito de ajo también. Voy a agarrar un poquito el tocino. No le eché nada de grasa a la calzola porque el tocino suelta mucha grasa. Y ya está listo para que el tocino suelta. Y hay que estarle batiendo para que se dure al mismo tiempo todo bien estoradito. Que se dure igual. Que se dure igual todo. Porque sino le están meleando unos, luego se queman unos pedazos y otros no. Otros quedan cubrillos. Para que se dure todo bien. al mismo tiempo y 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 así se ve no toco mucho aceite así miren aquí mismo le voy a agregar las lentejas con esta misma grasa y en este momento le voy a echar la cebolla y y y y un poquito de ajo aquí tengo ajo rallado le voy a echar un poquito cuidado gente porque esto brinca ahora aquí le voy a echar el tomate el tomate yo le quité el pellejito para que se desgarrate lo que hirve suene muy rico y le voy a echar un paquitito de sazonador de este para que me le de color rojo este este tiene achote y le da un buen color a la sopa y y y en este momento le voy a echar la menteja y 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 un poquito más de agua para que quede calvinita para que quede calvinita y ahorita lo voy a dejar que hirva y 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 el apago así quedaron mis amigos bien delicioso miren miren con el chilito ahí está el tocino y cilantro aquí tiene jitomate y cebolla bien ricas ven que como se desbarata el jitomate cuando uno pela el jitomate queda bien deliciosas y aquí estoy amigos voy a probar las lentejas están bien sabrosas se les recomiendo que las hagan así mis amigos van a ver que no se van a arrepentir también ricas bueno amigos aquí despido este video voy a seguir comiendo estas deliciosas lentejas saludos para todos los nuevos suscriptores y los que ya me han seguido desde el que empecé gracias por su apoyo Dios los bendiga y los proteja siempre a ustedes y a su familia que tengan un día muy bendecido o una noche muy bendecida donde quiera que estén cuídense mucho nos vemos hasta el siguiente video